Oh eterno amor de Dios Es tu amor, tu cambiaste mi corazón Gracias te doy, viva el Señor Miro al cielo, abro mis manos También mis ojos, te pueden ver Miro al cielo, abro mis manos También mis ojos, te pueden ver Cuanto siento que eres todo En mi vida, al caminar Hoy te llamo a ti, mi amigo Y te quiero salvar Hoy te llamo a ti, mi amigo Y te quiere ayudar Oh eterno amor de Dios Es tu amor, tu cambiaste mi corazón Gracias te doy, viva el Señor Miro al cielo, abro mis manos También mis ojos, te pueden ver Miro al cielo, abro mis manos También mis ojos, te pueden ver Cuando siento que eres todo Y mi vida, al caminar Hoy te llamo a ti, mi amigo Y te quiere salvar Hoy te llamo a ti, mi amigo Hoy te llamo a ti, mi amigo Y te quiere ayudar Hoy te llamo a ti, mi amigo Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Le rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Acérdame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable En tu honor Grato perfume Yo quiero ser Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Señor Tal como soy Acérdame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable Como un sacrificio agradable En tu honor Me haces falta Como el aire que respiro Como el aire que respiro Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón De mi vida La razón De mi amor Guárdame sin caída Jesús por favor Tú eres el aire que respiro para vivir Y el agua Y el agua con que se apaga mi ser Sin ti Jesús Yo no puedo vivir Sin ti Jesús Porque tú eres la razón De mi existir Me haces falta Como el aire que respiro Me haces falta Me haces falta Como el agua en el desierto Como el agua en el desierto Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón de mi existir Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi vida La razón de mi amor Guárdame sin caída Mi Jesús, por favor La razón de mi vida La razón de mi amor Guárdame sin caída Mi Jesús, por favor Música Música Mi corazón cantando está de Cristo Música Porque me acuerdo de su gran amor Música El pobre mundo irá pronto al olvido Música Tan pasajera es la vida aquí Música Música Porque yo siempre viviré cantando Música Cantando a Jesús y de su gran amor Música Hasta aquel día cuando en plena gloria Música Veré la paz de mi Señor Música 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 Gran alegría es la del redimido Música Al ser librado al fin de su dolor Música Música No habrá más muerte, lágrimas ni tristeza En la presencia eterna del Señor Porque yo siempre viviré cantando Cantando a Jesús y de su gran amor Hasta aquel día cuando en plena gloria Veré la paz de mi Señor Música Música Tu poder nos has mostrado Pero no lo quieren creer Una nube en el pasado Guiaba a tu pueblo Israel De día les quitaba el sol De noche la oscuridad Alimento les daba del cielo Música Ahora peña saciaba su ser Música Música Tu poder nos has mostrado Música Pero no lo quieren creer Música Música Murió y resucitó Música Con su muerte a la muerte El besión Música Y con su sangre preciosa Música 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 Jesucristo por silencia viene ya Viene ya Viene ya Viene ya Viene ya Si su pueblo redimido Listo está Listo está Listo está Tú no debes de quedarte Ahora puedes prepararte Y con Cristo por los siglos vivirás Él ha dicho en su palabra Que en su corazón me abra En la casa de mi padre morará En la casa de mi padre morará Cristo dice tus pecados quitaré Ven a mí Ven a mí Reconoce que mi vida di por ti Di por ti Di por ti Tú serás perdonado si aborreces el pecado Y acudes a la fuente carmesí Verás tu alma emblanquecida En el libro de la vida Por la eternidad tendrás tu nombre ahí Música 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 Jesucristo por silencia viene ya Viene ya Viene ya Si su pueblo redimido Listo está Listo está Listo está Tú no debes de quedarte Ahora puedes prepararte Y con Cristo por los siglos vivirás Él ha dicho en su palabra Que en su corazón me abra En la casa de mi padre morará Cristo dice tus pecados quitaré Ven a mí Ven a mí Reconoce que mi vida di por ti Di por ti Di por ti Tú serás perdonado si aborreces el pecado Y acudes a la fuente carmesí Verás tu alma emblanquecida Y en el libro de la vida Por la eternidad tendrás tu nombre ahí Música 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 Jesús ¿Quién como tú? Nadie puede ocupar tu lugar Tu poder es incomparable Una fuente que nunca se agotará Grandes hombres Grandes hombres Han vivido en la tierra Muertos están Nunca saldrán Nunca saldrán Nunca saldrán De la tumba Mi Cristo murió Enterrado fue Pero al tercer día Resucitó Al cielo Al cielo Volvió Y a la diestra La de Dios La de Dios Se sentó Jesús Jesús El gran Hijo El gran Hijo de Dios El gran Hijo de Dios Al amor Al amor Alabanzas a ti Cantaré Tu poder Tu poder Es incomparable Una fuente Una fuente Que nunca se agotará Grandes hombres Grandes hombres Grandes hombres Que nunca se agotar Nunca saldrán Nunca saldrán De la tumba Mi Cristo Mi Cristo murió Enterrado fue Pero al tercer día Resucitó Al cielo Volvió Y a la diestra De Dios Se sentó De Dios La de Dios La de Dios Aunque la tierra tiemble, aunque el mar se agite, yo te seguiré Aunque pasen los días, aunque pasen los años, al fin te esperaré Al cielo volar quisieras, si con alas yo pudiera llegar a ti Determinado estoy, a seguir hacia el frente Y aunque venga la muerte, al fin te esperaré Si mis amigos me abandonan Y mis padres me aborrecen, yo te seguiré Si perdiera mi riqueza y quedara en la miseria, al fin te esperaré Al cielo volar quisieras, si con alas yo pudiera llegar a ti Determinado estoy, a seguir hacia el frente Y aunque venga la muerte, al fin te esperaré Música 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 El anciano me llamó, el que está allá en el cielo, en medio de querubines, de ángeles y arcángeles Y mi nombre escribió, en el libro de la vida, me perdonó El anciano de Dios, el anciano de Dios, el anciano de Dios, en propiciación Dios dijo Jesús, con su muerte en la cruz, la vida me dio Le hirieron su costado, le hirieron su costado, le clavaron las manos, en una oriente cruz Y la sangre brotó, y con ella me limpió, de todos mis pecados Música El anciano de Dios, el anciano de Dios, el que hizo el cielo y la tierra En su mente yo existía, antes de la creación Por eso mi corazón, es templo de mi Señor El anciano de Dios, el que hizo el cielo y la tierra En su mente yo existía, antes de la creación Por eso mi corazón, es templo de mi Señor Música 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 Gracias por ver el video.